Maestro Juan Manuel Gastel, un buen rostro, alcalde de Tijuana. El ejercicio de gobierno entraña complejidad, así como difíciles e innumerables complicaciones. Sin embargo, la obstinación por el bien de las y los tijuanaenses ha sido la motivación cotidiana del maestro Juan Manuel Gastel, un buen rostro, quien, a través de sus tajantes afirmaciones y su determinada personalidad, ha redirigido el destino de la frontera más visitada del mundo. La exitosa carrera política de Gastel, un buen rostro, obedece a su vocación de servicio y su alto compromiso en favor del desarrollo de los habitantes de Tijuana. Su formación como abogado le ha permitido contar con la sensibilidad necesaria para estar siempre del lado del respeto al derecho y la justicia. Han caracterizado su amplia trayectoria al servicio de los poderes del Estado. En su paso como diputado de la XIX Legislatura del Congreso, incidió notablemente en el desarrollo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, hechos que, años después, le valdría una excelente gestión legislativa como diputado federal de la 62ª Legislatura del Congreso de la Unión, donde destacó por su férrea oposición al incremento del IVA del 11% al 16% en la frontera norte. Así, Campestre, la revista de Baja California, hoy le reconoce como líder 2018, deseando éxito en su encomienda presente, así como el desarrollo futuro de sus actividades, siempre tendientes al bienestar de Tijuana.